La primera vez que tocamos sentado, ¿verdad? Seguro, acá parece un vado en la acera, seguro. La primera vez que tocamos sentado, ¿verdad? La primera vez que tocamos sentado, ¿verdad? Y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tu rareza. Y no puedo más, no puedo más. Y no puedo vivir sin ti, no hay manera. Y no puedo estar sin ti, no hay manera. La primera vez que tocamos sentado, ¿verdad? La primera vez que tocamos sentado, ¿verdad? Pequeña Carolina, preste por favor. Carolina, trátame bien. No te rías de mí, no me arranques la fe. Carolina, trátame bien. Imagínate que me quede. Y te wallace la guitarra. ¡Gracias! 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 Sabes que algo va mal y no quiere nadar Te conformas con el que nunca vas a evitar ¡Eso es! Es el disco que da vueltas Esa música que no podrás olvidar No, no, no podrás olvidar ¡Háblame! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!